Las caras lindas de mi gente Son un desfile de velas en flor Que cuando pasa frente a mí se alegra Que su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza vieja Tienen de llanto de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgulloso de su colorido Somos de tu amable, de clara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, lindas pero con su vida Que lindas son Las caras lindas de mi gente Tienen, 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 tienen de llanto Muchas melodía, muchas melodía Muchas melodía te digo Tienen, tienen belleza Y también tienen poesía de la bien linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Caritas lindas, de gente negra Que en la calma tengo un montón Las caras lindas de mi gente negra Son un vacilón Las caras lindas, las caras lindas Qué lindas son Las caras lindas de mi gente negra Como te digo, la melaza que ríe Que canta y que llora Y en cada besón Bien conmovedora y cautivadora Las caras lindas Linda, 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 linda Qué lindas son Las caras lindas de mi gente negra Que digo que en Portobelo, Panamá Yo vi la cara más bella y pura Y es por eso que mi corazón Se alegra de su negrura Esa sí que es linda Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Suena Qué lindas, qué lindas son Que duras De la pura Qué lindas, qué lindas son Las caras lindas, qué lindas de mi gente negra Que lindas, qué lindas de mi gente negra Óyeme Pero qué bonitas son Lindas son Chulas son Bonitas son Lindas que son Lindas con tus brazos Así son Las caras lindas Con maqueta Que te dije Tongo un vacilón Un riqueto vacilón Con tu corazón Un riqueto de melón Con las caritas lindas de Lloren Torres Dile Mario Qué lindas, 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 qué chulas, qué bonitas, 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 qué bon Las caras lindas son, lindas que son, lindas son. ¡Pon, ponte! ¡Muchas caras lindas! ¡Pero qué lindas, qué lindas son! ¡Para todas las caras lindas de Latinoamérica! ¡Pero qué lindas, pero mira qué lindas son las caras lindas! ¡Pero 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 qué lindas son las caras lindas! ¡Que vigente negra! ¡Un desfile de necrura, de la pura que viene de allá abajo! ¡Las caras lindas de vigente negra son un vacilón! ¡Las caras lindas, las caras lindas! Las caras lindas de mi gente negra Me la saca y ríe, me la saca y ríe Ay, que canta y que llora Bien cada beso, bien conmovedora Pero que linda Sé que está linda Gracias por ver el video